A dejar los anteojos por las dudas. ¿Y ustedes a qué se dedican? Dos desempleadas. ¿Desempleadas? ¿Vos? También. Bien, las dos desempleadas. ¿Están estudiando algo? No, ahora empiezo. Ahora empiezan. ¿Qué terminaron? ¿En secundaria hace poco? Nosotras sí. Son chiquitas. Están gritando a ver. Ah, está la hija que es la que está ahí arriba en la segunda fila. Ay, es un amor. Sí la vi hoy caminando por los pasillos del canal. Vea lo que es. Es hermosa. Muy bien. Ahora voy a decir, viene. Está aplaudiendo, está aplaudiendo. ¡Incho por mami! Si viene, capaz que se anima conmigo, le hacemos tres, dos muros con ella. Del uno al seis, ¿qué muro vas a elegir? Dos. El muro número dos. ¿Hay información de este muro? Y no es el mejor. ¡Oh! Yo no los elijo. Yo no los elijo, Fleckillo. No, lo eligieron ellos. Lo eligió Fleckillo. Claro. El delivery de la moto sin luces. A ver, vamos a probar si se anima. Ay, yo soy así asombrada. A ver si se anima a venir conmigo. Hola. Hola, baby. Hola. Ay, bueno, claro, quiere ir con la mamá. Vení, vamos para acá. Vamos a ver cómo pasa mamá este muro. Vamos a desearle mucha suerte. Camino suavemente. Tengo miedo de patinarme. Bueno. Mamá dijo. Mamá, ¿viste? Está mamá ahí. Decirle hola, mamá. Hola. Hace así con las manitos. Hola, mamá. Hola. Ahí está. Muy bien. Bueno, voy a hacer tres dos muros con vos, ¿eh? Ahí le tiro un beso. A ver. No me muestro. Oh. ¿Estás sorprendida? Es hermosa. ¿Qué bien está mamá ahí? Oh. A ver, vamos a hacer tres. Oh. No puedo creer que mamá va a ser. Oh. No se puede creer. Es una gran sorprendida. Hola. Hola y saluda a todos. Hola, decirle. Hola. Hola, mamá. Ahí está mamá. Le cuenta todo el resto. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Ella. Ah, está allá mamá. Muy bien. Bueno, vení. Vamos a hacer tres dos muros. Tres. Ahí está, con la manito. Dos. Muros. Muy bien. Por favor, callen a la niña. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! Se tinó. ¿Quién fue Flequillo? La beba miró y le aplaudió y dijo, ahora se le va a llorar que cayó la mamá en la pileta. Pero no, estaba como ahí a borde de un aplauso. ¿Viste qué bien? No, no pasó mamá, pero lo hizo muy bien. A ver, vamos a ir acá. Con mamá. Con mamá. Vamos con la abuela, mirá. Está abuela allá. Vamos de a poquito. Mira qué. Un poquito todo mojado. Muchas gracias. A ver cómo aplauden. Baby shark. Baby shark. Vamos. Mami shark. Daddy shark. Daddy shark. Daddy shark. Daddy shark. Daddy shark. Muy bien. Hoy corría por los pasillos del canal, pero reyes inhibidas. Y nos veía a todos y nos decía, hola, hola. Muy bien. Ahí está, vamos. Mira. Muy bien. Marley. Muchas gracias. Así es.